gracias bueno pues me toca pues la verdad es que yo no sabía que esto empezó 12 años 12 años las meetups y fue como he dicho antes pura impaciencia de Rafa y Rocío que no queríamos esperar a otoño para hacerlo queríamos hacerlo antes y nos metimos allí en la oficina de MECU, ¿te acuerdas? no sé cómo era aquello que al final pusimos el aire acondicionado y eso estaba bien pero entonces cuando hicimos la mitad no teníamos aire acondicionado y se quedaron fuera 20 o 30 personas que teníamos miedo de que hay que pasar algo pero bueno cuando uno se junta con gente intrépida hacer cosas osadas y salen bien sobre todo y ahí es una cosa que ahora viendo esto en retrospectiva uno cuenta lo importante que es no personalizar el trabajo de una comunidad tú puedes ser más o menos líder más o menos visible pero sobre todo tienes que construir las cosas para que para que duren cuando en un momento dado tú tienes algún problema personal o tienes pico de trabajo o no puedes aguantar el ritmo de trabajo para la comunidad si tienes detrás o a tu lado a ser posible gente que avanza y que sigue haciendo pues no depende de ti por eso la organización de las meetups y de las work camps y todo en un momento dado la primera generación dejó paso a la segunda y ahora ya estamos todos mezclados pero lo bueno es que la gente que ha venido detrás pues aquí están Nilo Mariano y todos vosotros pues hace que esto tenga muchísimo más recorrido sea sostenible y sea mucho mejor sobre todo porque si hay personas como yo que no somos técnicos yo no soy buen programador pero ser capaz de elegir o encontrar buenos programadores como José y tampoco soy buen diseñador pero soy capaz de encontrar buenos diseñadores para curar soy capaz de ponerlos todos juntos en la habitación y encargarme de trabajar con el cliente por cierto estoy buscando diseñadores bueno yo soy traductor de Wordpress español de España ahora veremos un poco más qué significa qué significa eso porque es la cosa en la que puedo ser más útil en los foros pues los foros durante un tiempo si entraba si ayudabas pero a mí me costaba muchísimo trabajo ser útil era siempre metía la pata me llegaba Fernando Dillado me decía uy no diga esto o llegaba el otro entonces me di cuenta que lo mejor lo que podía hacer mejor tenía además más experiencia era en traducir simplemente hay que saber inglés leer entender bien o hacer Wordpress y saber escribir en español razonablemente bien ahora veremos un poco los requisitos que pedimos que no son muy complicados y bueno pues empezamos el software libre si no lo sabéis los que estáis aquí pues ya vais un poquito tarde la la democratización de la publicación es lo importante que y hace 12 años y ahora y hace y cuando empezó todo esto el que todo el mundo pueda tener su web o su gestor de contenido sin tener que pedirle permiso a nadie es tan tan importante que hoy por ejemplo después de las noticias de Twitter de ayer todo el mundo está realmente preocupado por quién tiene tus contenidos y quién te los puede quitar y quién te puede quitar el acceso pues esto ya hace un montón de años que se resolvió y esta es nuestra nuestra solución pero no sólo con el software y aquí los técnicos tenéis que entender que hay un mundo de gente que lo único que hace es leer y consumir contenido o usar las herramientas unido pegado incrustado a las las licencias de software están las traducciones asociadas de manera que si todos los plugins y todos los temas de WordPress tienen una licencia los idiomas los textos que hay y las traducciones de ellos también están bajo esa licencia que además también se utilizan bajo la misma herramienta abierta de WordPress ¿vale? el objetivo de la publicación pero no todo el mundo sabe hablar inglés y el software casi todo el software en el mundo está en inglés y el software está todo en inglés pero nosotros pues queremos que no queremos que todo el mundo tenga que aprender inglés para poder publicar para poder trabajar para poder diseñar entonces lo que hacemos esta modesta parte de la comunidad es traducir en España yo trabajo en la de España de España pero tenemos Aragones, Asturianus, Euskara, Catalán, Catalán-Madeal, Catalán-Madeal, Valenciano y Galego y los compañeros de otras de otras otras versiones de español con los que colaboramos mucho de manera que ellos usan nuestra traducción hacen sus modificaciones y al revés y eso aunque al principio había era a mí me parecía que era completamente imposible aquí todo el mundo va a salir con su nacionalismo su trabajo tu equipo tus cosas enseguida en un par de work nos reunimos vimos cosas enseguida las que están más activas desde luego la forma en la que hicieron sus traducciones con nuestra ayuda y nosotros también con la suya fue increíble y esto es uno de los grandes grandes éxitos de la comunidad hispana en este caso nosotros empezamos con España y España por las cosas de la codificación de Genu pero la verdad es que ha salido muy muy bien y además incluso también con el resto de los idiomas de España ha ido bastante bien y somos el ejemplo si sin duda alguna de más éxitos en traducciones de todo wordpress simplificando mucho dentro de cada plugin de cada versión de wordpress y de cada tema están incrustados unos archivos que están por un lado unos son muy editables en los que hay pues una columna en inglés y la primera versión está vacía de español y la máquina lo interpreta de manera cuando muestra uno si está en el código en el código del plugin esa cadena que se llama localizada digamos preparada para la traducción pues entonces cuando subimos traducimos ese archivo lo subimos automáticamente si ese wordpress tiene puesto que el idioma que en el que se va se ve todo es español o el inglés o lo que sea automáticamente funciona esto es para mucha gente algo mágico ¿por qué? no solo porque es totalmente transparente y tú no te das cuenta hay mucha gente que no sabe que wordpress está en otro idioma que no sea español lo importante para mí y yo he trabajado durante muchos años con muchos sistemas distintos es que haya tantos idiomas y tantas cosas estén en tantos idiomas que los flagging y los temas estén en español de España de Argentina de Chile gallego en Úscara es muy muy raro hay muy pocos no voy a decir ninguno porque nunca se sabe pero hay muy pocos software de esta categoría de esta dimensión que tenga todo todo este trabajo con lo cual tenemos una ventaja competitiva espectacular sobre todo y vuelvo a lo que comentaba antes de la comunidad porque no depende ni siquiera de una empresa ni siquiera de un flujo de ingresos depende de un montón de colaboradores y espero que de alguno más que salga de aquí hoy la herramienta que usamos es una herramienta web se pueden usar otras herramientas locales pero lo más cómodo es una herramienta que se llama AgroPress ahora veremos una página web en Wordpress.org con que teniendo usuarios en Wordpress.org podéis acceder a ella hay fundamentalmente dos roles el traductor todo el mundo puede entrar en una cuenta de Wordpress y traducir ahora veremos un poco esto es una caja viene la palabra en inglés y en español y más cosas las veremos ahora y los validadores que somos un grupo de personas que ya tenemos muchos tiros dados en esto y sabemos un poco cómo unificar porque la importancia de nuestro trabajo es que sea y es lo más importante de nuestra tarea que sea consistente que todo tenga más o menos el mismo tono las mismas palabras que no haya distintas palabras para un mismo concepto porque eso pues confunde mucho y puede provocar muchos errores entonces hay un grupo de validadores que regularmente entramos y vamos aprobando todas las traducciones español de España es y me siento muy orgulloso de formar parte de este de este grupo de locos una de las comunidades que más rápido traduce sobre todo porque Fernando no duerme y Nilo pues él es un poco más humano que Fernando pero no es mucho más tampoco duerme demasiado y en 24 horas no creo que tarde más en hacerse eso no pasa en ninguna comunidad hay idiomas que llevan un retraso de dos años y nosotros llevamos 24 horas sobre todo lo importante no es que tengamos muy poco retraso porque una traducción pues igual no es tan importante que esté en 24 horas lo importante y de lo que yo estoy muy orgulloso es que hemos traducido muchísimas cosas casi todos los plugins no están todos pero en el en el en el top 50 y hay una página que la veremos ahora casi todos están están traducidos al español eso no pasa en ninguna por supuesto Wordpress cuando sale una versión siempre está traducida con mucho tiempo los plugins más importantes los temas todo eso pues la verdad es que estamos muy orgullosos porque hemos llevado muchos años trabajando en esto un poco más sobre los roles están estamos los los gt los editores generales que lo que hacemos es podemos aprobar un idioma de un idioma en este caso español de España todos los los proyectos los plugins etcétera etcétera están después los específicos hay gente bueno el autor de un plugin español que tiene su plugin oye déjame que yo que yo lo traduzca le pedimos que traduzca una serie de cadenas vemos que sigue que ha entendido las normas de para la la y pues le damos el el rol de pte y después están los globales que son por ejemplo pues una gran empresa que tiene traductores profesionales o lo que sea que le damos que se le da acceso a todos los idiomas para su su proyecto vale como el título de la charla que me pusieron era presentar al equipo de traductores pues aquí estamos los gte de español de españa que somos somos ocho algunos como fernando nilo juan y javier son los que más están ahí en ellos los otros pues estamos pues no todos los días pero si intentamos avanzar todo lo que podemos después están los de proyecto específico que ya en español de españa tenemos a 22 cada uno tiene sus cosas mariano está por no sé qué proyecto ¿cómo? POTS y activos hay 903 he cortado porque no no cabía y no activos es decir que en los últimos años dos años creo que los revisan cada año cada dos años hay dos mil dos mil dos mil personas más ¿vale? después están bueno estos son los los específicos hay una serie de usuarios que pueden traducir de todos los idiomas de todos los proyectos normalmente son pues equipos o empresas que tienen su propio o empresas de traducción que cuyo los autores de los proyectos les pagan por hacerlo entonces pues esta gente puede hacerlo vamos un poco al lío ahí como dividimos la estructura del trabajo está el código en sí es decir en un plugin pues lo que aparece lo que le aparece al al usuario pues publicar el botón este la frase para explicar el siguiente paso o a lo mejor el comentar de de la entrada de un blog o cualquier cosa y después está el readme que es el archivo que trae toda la información que después aparece en la web de la web de ese plugin pues los autores las explicaciones de ayuda todo eso entonces son los archivos distintos qué ocurre con las licencias teóricamente en el archivo del código este archivo que había dicho de traducción el el pod tú debes meter bien referenciadas las palabras y las frases y los textos que quieres que se traduzcan pero no hay una manera de ver que todo lo que han puesto ahí si está en el código de manera que es posible y ha pasado porque lo hemos visto muchos desarrolladores de 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 proyectos de pago nosotros no tenemos la 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 ventaja que tienen los amigos de soporte y muy fácil se ve nosotros muchas veces nos hemos dado cuenta que estamos traduciendo cosas que después los desarrolladores están usando su plugin de pago pero bueno estuvimos discutiendo sobre si podernos a limpiar aquello y el tiempo que nos iba a invertir en hacerlo no nos compensaba y estos son los dos tipos de archivos que tenemos el propio código y el y el readme pero después para facilitar a los desarrolladores tenemos dos ramas y mantenemos dos de traducción mantenemos dos ramas de traducción el desarrollo y el estable es tan sencillo como nosotros siempre nos preguntan cuando están desarrollando en el en el repositorio de de wordpress tú puedes estar subiendo tu versión de desarrollo y ahí es donde metes todas las cosas que vas a hacer nuevas y y si tú traduces en desarrollo automáticamente la cadena de de estable se se traduce al revés no el código que está en producción, el estable pues si tú traduces ahí no pasa al desarrollo porque por razones obvias el desarrollo tiene que funcionar de otra manera y ahí se hacen todas las pruebas ¿cómo funciona esto? pues es tan sencillo como una rueda si no hay una cadena traducida alguien llega produce una traducción y entonces o la probamos los variadores solicitamos algún cambio y esto es relativamente nuevo muchos de vosotros no lo habéis visto ¿todavía estamos encontrando el tono y la forma de hacerlo perfecta? ¿estamos racionalmente contentos pero no del todo? ¿o sí resulta que esa persona está subiendo un montón de cadenas muy mal, muy mal y le decimos que la haga de otra manera y no y no reacciona pues a veces rechazamos ¿no? o por ejemplo si hay bueno un un ejemplo muy muy bueno muy común de solicitud de cambio es que nosotros escribimos siempre en español informal de tú nunca de usted y entonces pues alguien ha cogido ha traducido esperemos que de buena fe muchos de usted decimos oye por favor no lo hagas de usted pasalo a tú pero vuelven y vuelven a mandar la misma pues entonces Fernando tiene aún menos paciencia que yo y él pues está lo hace muy bien y además me dice que soy demasiado benévolo pero el que trabaja tanto muchísimo más que yo se puede permitir hacerlo una forma rápida para que veáis lo que os he contado ahí ahora vemos un poco los estados de las traducciones pero si veis aquí los proyectos hay cuatro el estable del código en sí el estable del readme desarrollo y el el ritme del desarrollo entonces lo mejor es siempre ir a desarrollo que están siempre sincronizadas cuando tú traducen algo de desarrollo automáticamente pasa al estable los los estados de las traducciones traducido ahora me salto todo esto y ahora os lo explico sin traducir esperando y con cambios solicitados quien quiera entra sin traducir lo propone una traducción y pasa aquí a la waiting nosotros aprobamos y automáticamente cuando hemos pedido algún cambio pues aparece aquí y bueno pues el que manda la traducción tiene que hacer un cambio y cuando lo hace ya vuelve a waiting nosotros lo aprobamos fase es un poco un cajón desastre cuando un desarrollador cambia su plan y hay una cadena que ha cambiado en el idioma en inglés ese texto ha cambiado pero sigue siendo una cadena que se usa en el mismo sitio pues aparece en fase y nosotros pues o cualquier traductor pues trabaja en eso también aparece en fase cuando hay algún cambio de algún espacio de más y cosas así cuando también hay cambios en en los las variables de que son trozos de código que están insertados en las traducciones para llamar a 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 salta salta bien aquí vale pues que esto es increíble bueno increíble no esto es habitual pero es increíble comparado con la inmensa mayoría de los de nuestro idioma estamos muy muy orgullosos cuando entráis en la página de traducción os aparece esto bueno esto no porque ni lo me ha puesto a manolito que tiene él mucha mucho poder aquí pero si buscamos aquí todos estos están sin prácticamente sin traducir este este es un tema x s que aparece aquí el primero y mira pues este no está preparado todavía veis que sólo aparece una línea aquí que todavía no está del y este perdón el tema de los temas no como los plagues entonces sólo tiene 27 cadenas y pues hace cinco meses y bueno es también es una cosa también un poquito para el ego pues los que traducen aquí pues aparecen y ahí todo el mundo tiene aquí su parte de de reconocimiento entonces bueno aquí mismo ahora en la mesa si queréis vemos alguno y si no da tiempo hacer algo en la charla lo lo haremos así esta es la herramienta que tenemos aquí están todas vais viendo que hay una línea por cada cadena y entonces pues si no está reducida se hace clic y se escribe aquí ya está y darle a sugerir ahí con el tiempo se han ido añadiendo un montón de herramientas por ejemplo bueno ahora en este caso aquí esto también es relativamente nuevo hay una inteligencia artificial bueno sí una inteligencia artificial basada en las otras traducciones anteriores y si hay una cadena muy parecida o igual aparece aquí y lo único que darle al botón y automáticamente se pega aquí y se aprueba vale más cosas si quería ver otra cosa demostrar que aquí estos son los los 50 plugins más usados los 500 siempre con un orden de tu mano de español de España el primero es contar por 7 ¿qué? ¿en 1%? no porque hay la sugerencia probablemente estén contando una sugerencia y su origen dos veces vale no es exactamente un bug porque si es una cadena traducida y una sugerencia para sustituirla técnicamente no tiene por qué ser un bug pero bueno asumamos que sí bueno y entonces pues veis aquí por ejemplo Monster Insight estamos luchando por ponerlo en 100 desde hace ya varios meses pero casi nadie está aquí y todos los demás igual como el número de proyectos se actualiza cada cierto tiempo pues a veces pues no lo tenemos a 100 porque acaba de entrar en la en la en la en la tabla y pues todavía no nos ha dado tiempo a dedicarnos nosotros tenemos cierta discusión sobre cuando nos preguntan qué es lo primero por traducir lo primero es siempre lo que tú conozcas un plugin un tema que tú conozcas y lo segundo es si no tienes ninguna preferencia venirse aquí y ir cogiendo porque si está en estos 500 hay millones de personas usando estos proyectos entonces pues se entra en cada una de ellas V2T Total Caché si llevamos muchos años luchando por por llegar a un número más razonable pero a mí me parece muy complicado porque es muy técnico y los amigos técnicos también les parece complicado así que pero vamos a seguir intentándolo no voy a este en español el español es también con diferencia el mejor que mejor está funcionando bueno el el handbook el manual es la herramienta principal aquí está prácticamente todo lo que necesitáis de cualquier duda que tengáis si no pues tenemos los foros si no tenemos el Slack que son también la mayoría de los traductores trabajamos y está toda la información del equipo bueno los los del equipo de traducción nos llamamos los polyglots y bueno pues aquí podéis ver toda la información que es importante en la guía de traductores están los principales líneas para mantener estable para mantener coherente toda toda la información lo que contaba antes del de tú etcétera etcétera vale ahora hablémos un poco un poquito de eso el glosario es también una herramienta muy muy útil hay una serie de palabras que creemos que son fundamentales mantener su coherencia entonces a lo largo de los años hemos estado recopilando y discutiendo en una de ellas hay muchas horas de discusión para elegir ese término que cual usamos por ejemplo addon addon la traducción que nosotros después de mucha discusión hemos decidido para todo wordpress excepción si pones complementos vamos a a rechazar la amablemente o directamente pues yo voy a coger voy a poner yo extensión voy a borrar tu traducción y voy a poner esta y solo he cambiado esas palabras pero aquí tampoco es tan importante lo importante es Lego lo importante no es el Lego sino que las cosas vayan bien entonces por ejemplo admin siempre que esto es también es muy importante parece que no pero es muy importante mantener una consistencia para que la gente que está usando un software no encuentre distintas traducciones de un mismo término y pueda cometer errores muy graves no por ejemplo ahí se refiere al perfil dentro del sistema admin minúsculas pues también deadline esto es una web ajax pues se cambia a ajax se traduce a ajax pues no se traduce acai pues acai tiene muchas posibles traducciones bueno pues también con mucha discusión decidimos poner mis entradas lo decidimos no es porque nosotros nos reunimos en un chat sino que en canal de slack es donde se plantean estas cosas y muchas veces bastante más de 10 o 20 hemos perdido nosotros los viejos a la vieja gloria en las discusiones yo al principio pensaba que no era posible pero después las perdemos más que las ganamos fernando se está haciendo mayor autentificación así bueno aquí está está todo ¿qué pasa? estos términos no solo aparecen aquí y es un sitio yo estoy constantemente utilizando porque no tengo tanta memoria pero cuando en la herramienta de traducción aparece esa un término de esos la siguiente entonces aquí habrá alguna ¿no? perfecto ¿veis? aquí con ZIM entonces ponéis el cursor por encima y ZIM tema no utilizar plantillas incorrecto plantilla digo todo lo demás hay un montón de site sitio no traducir como página web o sitio web o como sitio y entonces todo el trabajo anterior de todas las discusiones sobre qué término usamos canónico para el resto está aquí incorporado de una forma muy rápida conforme han ido pasando los años hemos ido añadiendo herramientas para que todo sea más más sencillo consistencia esto también es relativamente nuevo de un par de años y a mí me gusta usarlo mucho y tiene solo un problema ahora los picos pero no es muy importante por ejemplo la cadena GDPR ¿cómo se traduce? ¿vale? ¿qué hace el sistema? está constantemente revisando las traducciones de ese tema desde ese término y nos dice cuántas veces se ha usado esta 47 GDPR es decir no se ha traducido 4 y en minúscula 2 entonces habitualmente lo que lo que hacemos es ir entrando en las páginas de consistencia de los términos más importantes para ir limpiando un poco eso porque a veces las paralelaciones se nos se nos pasa entonces cuando hay dudas sobre un término pues lo suyo es ir a la página de consistencia se escribe aquí yo que sé un blog bueno ya lo vemos un poco también lo que hay abajo pues blog se ha traducido como blog no se ha traducido ¿qué pasa? también nos cuando en este caso no tiene mucho sentido porque es la misma pero cuando queremos ver dónde se ha usado cada una porque si hay muchas diferentes algunas que están mal pues directamente ya podemos entrar a la cadena que en este caso está bien pero que podría estar mal entonces una manera también si está muy aburrido no sabéis qué hacer y entrando en el glosario buscar esos términos en la herramienta de consistencia y cuando sea una cosa que no es la la canónica pues vamos vamos haciendo un poquito de limpieza ¿qué? ah es verdad bueno pero vamos a tener aquí gente muy buena y muy experimentada que ya van a funcionar solo en dos días y ahora después vemos un poco la sugerencia de traducción la guía de traductores voy a hacer alguna alguna recomendación de lo más importante lo que contaba antes que la traducción sea informal hay que usar muy pocos anglicismos tenemos un montón de peloteras porque hay un montón de palabras en español muy buenas para describir algunas cosas ¿qué ocurre cuando estamos usando cuando en otro software hay palabras que se usan que no se traducen por ejemplo que es en cascadas hojas de estilo ¿cómo se usan? nosotros somos muy conservadores bueno conservadores no sé nosotros intentamos traducirlo absolutamente todo hay algunas excepciones no vamos a traducir CSS no vamos a traducir no traducimos ni Permalink enlace realmente sí pingback pero ya nadie usa pingback las discusiones las tenemos en Slack todo el mundo puede entrar y ahí de verdad está pasando lo que pensábamos que no iba a pasar que era que la gente que los traductores de base nos corrigen a los que pensábamos que teníamos la verdad absoluta la edad de nuevo la entropía no perdona esto es muy importante no queremos traducir palabra por palabra no queremos que esto parezca indio en el sentido perdón de las películas de vaqueros antiguas antes de lo políticamente correcto lo que queremos es que se entienda bien tenemos que asumir que los que están leyendo esto no tienen idea de inglés no van a aprender inglés ni falta que les hace y su su forma de funcionar con el software es mucho más natural que la nuestra entonces lo importante no aunque la estructura sintáctica de la frase que te buscamos no se parezca en nada a la original eso no es importante lo importante es que se entienda bien en nuestro idioma no que se parezca a los idiomas de origen siempre usamos las comillas españolas de nuevo un poco complicado porque no todos los teclados están haciendo pero lo tienen fácil pero también una de nuestras normas hay una cosa muy importante que no se traduce en los nombres de los plugins o de los temas porque pues hay un montón de traducciones que si las las ponemos como tal en español da muchísima confusión genera muchísima confusión con lo cual el nombre de un tema de un plugin cuando se traduce a veces queda un poco raro porque intentan usar los títulos de los temas y de los plugins en el sentido en el que están originalmente pero es mucho mejor de esta manera cuando uno tiene claro lleva dos minutos para una cadena pasar ya otro otro la cogerá y tendrá más tiempo o tendrá más experiencia lo que sea lo importante es que se traduzcan mucho si estás en desacuerdo con alguna norma que hemos puesto de esto pues se entra en Slack y se discute no hay que poner enlaces innecesarios si te ponen un enlace de un de un tema de un plugin clávalo no cambien no cambien nada lo que contaba antes traducir orgánicamente el de tú y bueno pues intentar no meter jerga lo mismo de antes de las traducciones de los términos en inglés pero también que no seamos de aquí de Triana está regulando yo intento controlarme y bueno pues con un poquito de paciencia y práctica se puede uno entender y escribir para que todo el mundo lo entienda ¿no? entonces pues bueno también a veces ayuda mucho pues ver como otras otros idiomas están traduciendo ¿no? hay que ser consistente lo importante es que todo tenga una coherencia el usuario siempre esté cómodo no encuentre disonancia de los términos es muy muy importante esto estamos trabajando para gente que no tiene por qué saber que eso estaba en inglés y no tiene por qué conocer todo lo que tú sabes y que hay dos palabras que significan lo mismo y si las encuentras de manera distinta puede pensar que son cosas distintas y crear un montón de problemas que de verdad hacen la vida muy complicada a la gente y hacen la vida algunas veces a la gente de los equipos de soporte muy complicada la vida yo creo que cada vez menos ¿no? los parámetros de cuando hay un enlace ponerlo tal cual no cambia y no cambia y nada ¿no? otra de las grandes discusiones así que históricas sobre el uso de herramientas automáticas cuando solo había Google Translate había mucha gente que solo copiaba pegaba y quedaba se notaba mucho ahora ya se nota menos pero nosotros preferimos también es una discusión de hace mucho tiempo preferimos que las traducciones sean de personas que entiendan el lenguaje que se redacte una cosa muy buena que uno adquiere traduciendo mucho es que practica la escritura y la y la mejora con con ello las variables es muy importante el sistema si no no ponéis las variables adecuadas te los va a rechazar pero aún así hay alguna alguna falla con la cual es importante que cuando haya enlace o variables se copian tal cual hay un botón de copiar la cadena en inglés muchas veces es lo más sencillo copia la cadena en inglés y cambia las palabras que puedes cambiar al español y bueno por supuesto cooperar con la humanidad con la comunidad somos un equipo los que estamos validando solo somos personas que llevamos más tiempo en esto y tenemos un poco más de visión de qué es la coherencia de lo que hay pero no somos ni mejores ni peores de hecho nos hacéis cambiar de opinión con cierta regularidad terminando lo vamos a hacer después en la mesa pero qué hay que qué hay que hacer para traducir pues abrirse una cuenta en wordpress.org elegir un proyecto escoger una cadena sencilla traducir al uno al dos si esta es rata la he visto es que tiene por lo menos tres más muchas gracias aplausos